Gracias. Continuación al conferencista del día de hoy. El conferencista del día de hoy es el doctor Iván Felipe Suárez Lozano y el tema es Francisco José de Caldas entre la geografía civil y la ingeniería militar. El doctor Iván Felipe Suárez Lozano, nuestro conferencista de hoy, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Sus intereses profesionales se enfocan en la historia de la ciencia y la cartografía a finales del periodo colonial y comienzo de la época republicana en Colombia. Es decir, esta corresponde a la época de Caldas, de Camilo Torres y un poquito antes de José Celestino Mutis. Bueno, ha sido el doctor Iván Felipe ha sido investigador en el área de catalogación de la Biblioteca Luis Ángel Arango y actualmente se desempeña como coordinador e investigador de la Casa Museo Caldas de la Escuela de Ingenieros Militarios. A cuyo centro de investigaciones se encuentra vinculado. Es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá y participante de la mesa de los museos de Bogotá. Bueno, el hecho de que el doctor Iván Felipe sea el director de la Casa Museo Caldas, que queda enseguida del Ministerio de Hacienda en el centro de Bogotá, cordialmente invitados para que la visiten, la conozcan, y que el hecho de que esta Casa Museo Caldas y que el hecho de que esta Casa Museo depende de la Escuela de Ingenieros Militares, que es nuestra unidad de insignia para los ingenieros militares de Colombia, es un hecho que yo quiero resaltar en el día de hoy, porque es como si nosotros echáramos el tiempo atrás doscientos años para mirar cómo vivía el sabio Caldas, qué hizo el sabio Caldas, por qué pasó a la historia. El sabio Caldas es un ícono de todos los asuntos que tienen que ver con la ingeniería militar, con la astronomía, con el periodismo, con la fabricación de muchas cosas en el arte militar, con la organización de las tropas. El batallón de ingenieros Caldas es de los batallones más importantes de Colombia, en su honor, y el departamento de Caldas, las bibliotecas, la universidad, Francisco José de Caldas, la universidad distrital. O sea que el sabio Caldas yo creo que es la persona más insigne en la historia de Colombia, es el sabio Caldas, a quien le vamos a dedicar la conferencia del día de hoy. Doctor Iván Felipe, entonces, bienvenido, y le doy a usted los micrófonos de este ciclo de conferencias en el día de hoy. Adelante. Coronel Badamol, muchísimas gracias por la presentación. A todos una cordial bienvenida, un cordial saludo, cordial saludo a los estudiantes de la universidad distrital Francisco José de Caldas, que son asiduos visitantes de nuestra casa museo. A todos, pues, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para el día de hoy tenemos preparada una presentación, pues, relacionada con los aspectos, los aspectos más importantes del legado de Caldas, en lo que tiene que ver con la geografía, pues, estando en este escenario tan importante, por invitación muy cordial de la Sociedad Geográfica de Colombia. Entonces, Francisco José de Caldas, entre la geografía civil y la ingeniería militar. Entonces, vamos a apoyarnos en varios elementos que componen nuestro montaje museográfico, montaje de la Casa Museo Caldas, de la Escuela de Ingenieros Militares, que fue la casa de Caldas y de su familia durante el periodo de la independencia acá en Bogotá. Y, pues, que desde 1984, después de ser sometida a un proceso de restauración completa de su estructura, está destinada a un fin exclusivo, que es el de albergar un museo dedicado al estudio y a la divulgación del legado de Francisco José de Caldas. Entonces, en primer lugar, vamos a mostrar algunas investigaciones en las cuales hemos participado recientemente y que, pues, le dan fundamento a la presente investigación, a la presente conferencia. En primer lugar, pues, tenemos el congreso que se celebró en el año 2016 en Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en conmemoración de los 200 años de la muerte de Caldas. Acá en la parte izquierda vemos la publicación que reúne las ponencias de ese congreso, entre las cuales está el artículo titulado Las aflicciones del joven Caldas, 1795-1801, que, pues, tuve el privilegio de redactar con el profesor José Antonio Amaya de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Historia. La participación en el grupo de investigación del profesor Amaya nos ha brindado una serie de elementos muy valiosos para entender las implicaciones de la obra de Caldas en cuanto a la geografía, la cartografía, y muchos otros aspectos que nos permiten, pues, ver la obra de Caldas a la luz de nuevos enfoques, de nuevas perspectivas. Entonces, extiendo un cordial saludo al profesor José Antonio Amaya, de su equipo de investigación, al cual, pues, tengo la oportunidad de participar. Lo mismo a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cabeza de su presidente, el doctor Enrique Porero González, quien fue el coordinador del evento en 2016 del Congreso Internacional, y lo mismo en 2018 que se realizó en Popayán. Ahora tenemos, pues, a continuación, la exposición Ojos en el Cielo, Pies en la Tierra, mapas, libros e instrumentos en la vida del sabio Caldas, en cuyo proceso de curaduría también tuvimos la oportunidad de participar bajo la dirección del profesor José Antonio Amaya, en la exposición que se presentó en el Museo Nacional de Colombia del 7 de diciembre de 2018 al 24 de febrero del 19. Entonces, de ahí, estas investigaciones se fundamentan varias de las ideas que se exponen a continuación y que enriquecen el montaje museográfico que ya, pues, existe en nuestra casa museo desde hace varios años, por todos los criterios aplicados por la Escuela de Ingenieros Militares, la Asociación de Amigos del Museo, y, pues, el arquitecto Diego Caldas Barona, responsable del montaje actual. Y también tenemos la publicación Ingenieros Militares Destacados en Colombia, que elaboramos en 2019 en el seno de la Escuela de Ingenieros Militares con el coronel Jairo Oca Negra de la Torre y también con el historiador Idelman Mejía Martínez, donde, pues, hacemos un repaso de figuras muy importantes en la historia de la ingeniería militar colombiana, entre las cuales, pues, obviamente también se encuentra Caldas, ¿no? Entonces, quería presentar, pues, estas investigaciones en las que hemos participado en los últimos años y que nos ayudan a ver el legado de Caldas bajo nuevas perspectivas y que estamos en proceso de implementar en nuestro montaje museográfico actual para, pues, ponerlo en conocimiento de todo nuestro público y formar ese diálogo que siempre debe promover un museo como el nuestro. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los recintos, de los lugares de nuestra casa museo mientras vamos viendo estas perspectivas, ¿no? Entonces, lo primero con lo que siempre queremos iniciar nuestras presentaciones en el museo es cómo Caldas se convirtió en naturalista, en científico. De ahí, pues, su interés por la geografía, por la botánica, por la cartografía. Tuvo sus primeros contactos formales con las ciencias naturales en la década de 1780. Estaba en Popayán, en su ciudad natal. Vemos aquí en la imagen de la derecha, el edificio que está a la izquierda, es el del Real Colegio Seminario de San Francisco de Asís, que había sido de la orden jesuita, había poseído la orden jesuita, y luego de su expulsión, pues, pasó a control del cabildo de Popayán. Aquí, pues, Caldas tomó sus lecciones de latín y filosofía con el antioqueño José Félix de Restrepo, que lo vemos acá en el retrato de la parte izquierda, el grabado famoso del papel periódico ilustrado. Y, bueno, pues, esta clase no fue sencillamente de latín y de filosofía. Tuvo un componente adicional en ciencias naturales. Es una cita que se ha presentado muchas veces de Caldas en su primera carta a José Celestino Mutis, pero que, pues, nos ayuda a vilumbrar cuál fue el impacto, cuál fue la impresión que las lecciones recibidas en esa época, pues, dejaron en la mente y en el espíritu del joven Caldas, ¿no? A los 16 años de edad vi unas figuras de geometría y unos globos, decía Caldas en Amutis, y sentía una vehemente inclinación hacia esas cosas. Por fortuna, me tocó un catedrático ilustrado que detestaba esa jerga escolástica que ha corrompido los más bellos entendimientos. Me apliqué bajo su dirección al estudio de la aritmética, geometría, trigonometría, álgebra y física experimental, porque nuestro curso de filosofía fue verdaderamente un curso de física y de matemáticas. Vemos que aquí él menciona unos globos, ¿no? Entonces, de acuerdo con Pedro Vargas Sáez, que es el historiador clásico del Real Colegio Seminario, se trataba de unas esferas, una esfera armilar, una esfera celeste, una esfera terrestre, que habían sido llevadas por los jesuitas en la primera época del colegio, que habían quedado como guardadas una vez que la orden fue expulsada de la Nueva Granada, y pues José Félix de Restrepo, quien había tenido la oportunidad de educarse bajo el nuevo programa de Francisco Antonio Moreno y Escandón, y con la influencia de José Celestino Mutis también, pues él conocía la importancia de las ciencias naturales y pues trató de utilizar estas herramientas, estas ayudas para las lecciones que impartió pues a toda una generación de intelectuales que estarían llamados a ocupar importantes cargos en la administración pública, como Caldas, como Camilo Torres, Miguel de Pombo, bueno, muchos de ellos, pues el mismo Océa. Entonces, tenemos acá una ilustración que es incluida en el Tratado de Astronomía de la Land, que fue una obra muy importante en la vida de Caldas, pues le enseñó muchas cosas, él adquiría esa obra, entonces en la primera edición de 1764 tenemos esta ilustración de la esfera armilar, de la esfera celeste, que nos da una idea de lo que pudo conocer Caldas en el colegio seminario. Entonces es una etapa muy importante cuando él está joven y pues estos conocimientos le dejan una impronta en su espíritu, que va a ser duradero. Pues a manera de conclusiones, como el final del curso, en 1786 con José Félix de Restrepo, Caldas defiende pues unos principios de las lecciones de física experimental de la Valle de Antoine Ollé, que tienen que ver con la física de Newton, con la naturaleza de la luz y las leyes que rigen su movimiento, el comportamiento de la luz en los espejos cóncavos y convexos, la formación del ojo, de la imagen en el ojo humano, son conocimientos que vamos a ver a lo largo de la vida de Caldas implementándolo en sus proyectos. Entonces ya desde esta época pues tiene como estos contactos formales con las ciencias naturales a partir de obras propuestas por José Félix de Restrepo en su pensum como el tratado de Ollé. Sin embargo, pues bueno, cabría esperar que a la luz de estas motivaciones y estos conocimientos pues él iba a seguir a nivel formal estos estudios. Había pues el inconveniente de que las universidades en Nueva Granada, los colegios mayores, no ofrecían formación profesional en ciencias naturales ni en ingeniería. Había pues carrera de filosofía y de derecho, que eso fue precisamente lo que siguió Caldas entre 1788 y 1791. Él obtiene el acceso al colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, el viaje a Santa Fe de Bogotá y pues como lo indican en este oficio, en este escrito, pues después de cumplir con las formalidades y los actos literarios necesarios, pues obtuvo el grado de bachiller en filosofía y en derecho, que era como el primer paso, que luego continuaba hacia la licenciatura y luego hacia el grado de doctor para luego ingresar a la real audiencia de la Nueva Granada y seguir una carrera en la administración pública que era pues el camino a seguir para la época, sobre todo para las familias de un cierto prestigio social como ocurría con la de Caldas, que pues su padre era de origen español, de origen gallego y su madre pertenecía a una importante familia de la ciudad de Popayán. Entonces, pues él ingresa a cumplir estos estudios que pues es la alternativa que había en ese periodo. Bueno, ya vamos a ver que no continuó durante los años posteriores con el ejercicio del derecho pues de tiempo completo, sino que a partir de 1795 y hasta 1801, por lo menos, él inicia una formación autodidacta como geógrafo. Entonces, vemos esa impronta dejada en los años anteriores en el contacto con las ciencias naturales. Él no puede resistirse a ese impulso y pues como ya lo vamos a ver, él trata de hacer de él una carrera en una época donde eso era muy difícil. Aquí vemos una representación artística pues hay algunos episodios de la vida de Caldas que pues obviamente no existen representaciones representaciones de la época. Él, digamos, que no tenía la oportunidad de viajar junto a un artista que fuera plasmando sobre el lienzo todos los aspectos de su vida. Él mismo hizo algunas cosas, él mismo dibujó algunos lugares y algunos pues con sus mapas y todo lo demás, pero pues hay algunos aspectos que no tenemos una materialidad de esas unas imágenes que nos ayuden a entender esto. Entonces, pues en la Casa Museo Caldas con la ayuda de artistas como el maestro Roberto Palomino Torres, el arquitecto Diego Caldas, William Pantoja y otros artistas bogotanos, payaneses y de otras procedencias del país nos han nos han dado pues estas representaciones como la que vemos acá de Caldas cuando ya había iniciado sus viajes por lo que actualmente es el departamento del Huila, el departamento del Cauca, el Tevima, Dinamarca, o sea, siguiendo el valle del río Magdalena y pues aquí está en el estrecho del Magdalena muy cercano a la población de San Agustín. Entonces, hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta al momento de entender a Caldas como geógrafo y es la deuda que él tiene con la expedición geodésica o la misión geodésica al Ecuador terrestre. Es un heredero intelectual de la producción de esta expedición que entre 1735 y 1742 pues viajó a lo que al territorio de la actual República del Ecuador para elaborar una serie de mediciones que estaban encaminadas a determinar la forma de la tierra en ese punto, ¿no? Una expedición que había enviado la Academia de Ciencias de París. Entonces, hay muchas referencias de Caldas en sus escritos a la importancia que tuvo para él pues esta esta misión, ¿no? Aquí podemos ver una, por ejemplo, que una referencia que le escribe a uno de sus amigos más cercanos a Santiago Arroyo en 1801 donde él dice si pudiera ser usted uno de los viajeros al Ecuador voy, mi amigo, a ver uno de los países más célebres del rey. Estos lugares honrados con la presencia de los mejores astrónomos del siglo XVIII, de los héroes de la astronomía. Para él eran unos héroes, eran sus modelos a seguir durante el desarrollo de sus trabajos siempre van a estar la producción de la expedición geodésica ya sea para afirmar, para confirmar sus propios trabajos o para indicar que tienen algunas cosas que deben mejorarse y que él pues se ha tomado pues el objetivo de hacerlo. Aquí vemos pues en nuestra sala de la cartografía en el museo dedicamos un espacio pues a hablar de algunos de estos miembros de la expedición geodésica como la Condamine, como Pierre Guguer, como Jorge Juan, Antonio Duñoa, todos estos viajeros de la expedición geodésica, estos académicos y marinos españoles y los académicos franceses que pues ejercieron una gran impronta también sobre dejar una gran impronta sobre la obra de Caldas. Entonces esta es la época donde pues renacen, como él lo dice, en su correspondencia ha renacido en mi corazón el derecho, el deseo de ver los autores, de leer a los autores que hayan escrito en nuestras provincias. le dice a su amigo Santiago Arroyo que si ve libros relacionados con esos temas que se los ayude a conseguir, es algo muy importante. Este interés pues está, se deriva de sus viajes, pues debido a que no sigue con su carrera como abogado, pues él asume una tarea como mercader para ayudar a su familia y pues bueno, tiene la oportunidad de viajar mucho en ese momento y también él aspira a ingresar a la expedición botánica para ocupar la vacante dejada por CEA de 1794 que salió interior de nuestro equipo de investigación con el profesor Amaya nos dimos cuenta de la importancia de la pertenencia de hacer énfasis en este punto, ¿no? Que pues cuando Francisco Antonio sea ese procesado en todo este lío que se armó en Santa Fe por la publicación de la declaración de los derechos del hombre que hizo Nariño a cuyo círculo pertenecía CEA pues quedó una vacante la vacante que él ocupaba en la expedición y Caldas pues manifestaba su interés en hacerle seguimiento a todo el proceso y de alguna forma ver si había la oportunidad de ingresar a la a la expedición botánica entonces en esta época ya había empezado a leer los libros de la expedición geodésica aquí tenemos la imagen uno de los de las obras de la condamín que trata sobre el viaje que él hizo desde la provincia de Quito hasta pues de regreso a Europa tomando pues el curso del Amazonas entonces él ya había empezado a familiarizarse con todos estos temas y pues muy importante él quería pues darle a sus trabajos la misma forma de una relación de viaje que era la que usaban pues estos estos científicos estos académicos entonces dado que el puesto de CEA se reveló inaccesible pues Muti se esperó a que se solucionara la la situación de CEA pero no puso disponible su lugar para para otras personas Caldas se orientó entonces hacia la cartografía la geodesia y la astronomía aquí pues tuvo éxito consiguió las obras publicadas por la misión geodésica como las la que acabamos de ver de la condamín quizá de más fácil acceso a Nueva Granada que las de Botánica Caldas hace ciencia aunque todavía se haya en busca de su camino y no es que su dilema fuera entre ciencia y otra cosa sino más bien en cómo convertir su afición en carrera ya que en Nueva Granada no existía ninguna posibilidad fuera de la expedición botánica es algo muy importante ya lo habíamos mencionado pues las universidades de la época no formaban en ciencias no se ofrecían carreras en ciencia ni en ingeniería entonces la la única opción de de forjarse una carrera como naturalista como científico en la Nueva Granada del periodo era en la expedición botánica por eso el interés de Caldas y más adelante pues lograría su vinculación entonces mientras adelantaba sus viajes como mercader desarrolló pues las habilidades de observar los fenómenos naturales y obtener datos de los instrumentos que luego pues recibían tratamiento matemático pues él hacía algunas cosas pero por lo general le pedía ayuda a algunos de sus amigos que tenían pues de pronto una mayor formación o habían adquirido obras sobre matemáticas antes antes de él esto es muy importante ¿no? digamos Caldas no actúa solo sino que él logra formar una red de corresponsales y de colaboradores en todo el reino pues sus amigos que comparten pues su gusto por las ciencias naturales le ayudan con temas logísticos pues muchas veces le ayudan con dinero con libros con instrumentos hacen mediciones y se las comparten entonces él es una capacidad que él siempre tuvo ¿no? de crear una red de apoyo en el reino pues para todo todo este este proyecto que ya se viene por mano estas son imágenes de algunas de las obras de otras obras producidas por la expedición geodésica la figura de la tierra la figura de la tierra de Pierre Bouquet a la derecha y a la izquierda pues tenemos una obra que también fue muy importante para Caldas que fueron las observaciones astronómicas y físicas de los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa que pues Caldas comenzó a consultar asiduamente y de ahí aprender pues cómo se utiliza el conocimiento astronómico para hacer geografía para elaborar mapas en esa época cómo utilizar la información que nos dan los cuerpos y los fenómenos celestes para obtener la ubicación la posición de los lugares sobre la superficie de la tierra esta es una obra muy importante pues para Caldas este fue uno de sus elementos esenciales de formación en esta época pues en las horas de la expedición geodésica ya empieza a familiarizarse con una representación vertical del espacio que utilizaron los académicos de la expedición para representar la cordillera de los Andes vemos por ejemplo acá una vista y un perfil de la cordillera de los Andes también toma pues el como punto de referencia el océano pacífico como si el observador estuviera ahí en un punto ideal mirando hacia el continente desde el océano pacífico y este tipo de representación la vamos a ver más adelante en Caldas él la aplica en sus trabajos sobre también sobre la cordillera de los Andes a su regreso a Santa Fe en 1796 mientras estaba pues inmerso en toda esta cuestión de algunos libros de botánica y matemáticas trazó pues su primer mapa conocido y adquirió sus primeros instrumentos la brújula dos termómetros un optante de reflexión y un barómetro es importante tener en cuenta que pues la gran mayoría de los instrumentos que tuvo Caldas en sus manos pues sus instrumentos los instrumentos de la expedición pues desaparecieron en esa misma época por motivo de las guerras de independencia entonces en el equipo de investigación de ojos en el cielo y pies en la tierra pues queríamos mostrar de alguna manera la materialidad de esos de esos instrumentos que sobrevive en la documentación histórica en los documentos del observatorio astronómico de la expedición botánica pero que materialmente es difícil verlos entonces pues nos convencimos de que era una gran oportunidad buscar pues instrumentos que fueran equiparables con los que Caldas había utilizado los que estuvieron en el observatorio astronómico y pues fue en ese momento que el Real Instituto de Observatorio de la Armada de San Fernando nos dio su apoyo para la exposición y se trajeron algunas algunas piezas muy interesantes por ejemplo acá vemos una brújula de topógrafo y un termómetro del siglo XVIII que nos dan una idea de cómo eran los instrumentos de la época que utilizó Caldas que utilizaron otros naturalistas era algo que nos parecía muy importante lograr como un acercamiento visual a ese patrimonio que hoy en día solamente subsiste en los documentos aquí pues vemos una de las pocas piezas que se conserva en el país de esta época en la parte la imagen central muestra el fragmento de un optante de reflexión que se atribuye a la dotación de Caldas que se conserva en el Museo Nacional entonces vemos que es un fragmento entonces queríamos mostrar una pieza completa por eso es que tenemos aquí a la derecha pues un optante con todas sus piezas con todo el montaje óptico y el ocular que es lo que lo que le hace falta pues a la pieza que se conserva en Colombia el optante completo pues también fue facilitado por el observatorio de la Armada de San Fernando para la exposición y a la izquierda pues vemos el escrito de Caldas sobre cómo usar el optante de reflexión se conserva en el archivo histórico restrepo entonces estos son este es el tipo de instrumentos con los que Caldas empieza a familiarizar a partir de ese periodo y que empieza a utilizar sistemáticamente es un catalejo que se conserva en nuestra Casa Monteo que también se ha un ejemplo que pues contiene una columna de mercurio y permite medir la altitud con base en los cambios de la presión atmosférica pues esta experiencia de medir la altitud de Guadalupe le dio el material para publicar su primer artículo científico que salió pues a la luz en el correo curioso de Santa Fe de Bogotá a partir del número 23 como lo vemos acá en la imagen en el ejemplar que se conserva en la biblioteca nacional y pues con el optante y con métodos de triangulación que vio en los libros que estaba consultando de la expedición geodésica por ejemplo pues determinó determinaba el ancho de los ríos este es el el primer mapa conocido de Caldas que es una copia de la parte de de la nueva granada de un mapa de suramérica o de la América meridional que había sido elaborado en 1748 por Jean-Bas Boulogneau que era el geógrafo del rey en Francia en Francia y él pues utilizó muchas de las de las mediciones de los datos obtenidos por la expedición geodésica especialmente por la Condamine y pues con base en él hizo hizo su mapa pues que corresponde a esa parte del continente aquí a la izquierda vemos el mapa de Danville y a la derecha pues vemos el fragmento de ese mapa que que copió Caldas en 1796 mientras estaba en Santa Fe esto le daba pues una perspectiva global de nuestro territorio es una pieza que para él fue importante porque le daba un panorama amplio de cómo era la nueva granada y esto también le da pues algunas ideas de lo que él podría hacer en lo sucesivo de los aportes que podría también en el libro de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa pues ve la posibilidad de acceder a la información sobre un instrumento muy particular que es el cuarto de círculo cuadrante no lo no lo puede no lo puede conseguir en Santa Fe por por lo que nosotros conocemos y como tenía la la certeza de que era un instrumento muy importante para lo que él quería emprender pues tomó el grabado y con ayuda de artesanos en Popayán de artesanos de la madera del metal él construye un cuarto de círculo en Popayán teniendo en cuenta este modelo como en Colombia hasta donde pues hemos averiguado no 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 se conservan cuartos de círculo como este de esta época pues también pedimos la ayuda para la exposición para el al al real instituto de observatorio de la armada que conserva este este cuarto de círculo de Jonathan Sisson elaborado en Inglaterra en el siglo dieciocho que vemos aquí a la derecha que nos da pues una idea de de cómo de cómo está conformado de todas sus de todas sus partes que ayuda a enriquecer pues el el grabado de de Jorge y Juan y de Antonio y yo en su libro de las observaciones astronómicas entonces armado con este instrumental pues inicial él recibe un encargo de la jurisdicción de Timaná del gobierno de Timaná de hacer un mapa de de esa región y pues en entre mil setecientos noventa y siete y mil setecientos noventa y ocho él tiene la posibilidad de hacer ese que ese que es el primer proyecto cartográfico formal de de su vida ¿no? Es necesario que tengamos en cuenta que para ese periodo la corona española no permitía a sus a sus súbditos americanos acceder a sus academias en Europa para estudiar ingeniería hubo algunas excepciones y se trató pues de individuos que tenían o títulos nobiliarios o que pertenecían a familias de tradición militar que tenían acceso a la por ejemplo a la academia de matemáticas de Barcelona donde se formaban los ingenieros del rey con el mapa de Timaná una geografía de puño civil nacía en la nueva Granada pues la cartografía oficial del territorio era elaborada por los ingenieros militares y los marinos de la monarquía y sus producciones pues no estaban al alcance de los de los ciudadanos comunes entonces el mapa de Caldas pues elaborado con mediciones astronómicas aquí vemos una representación que tenemos en nuestra casa Museo Caldas de la observación de un eclipse total de luna que hizo Caldas el 3 de diciembre de 1797 en el gigante con ayuda del párroco de la villa que le permitió obtener astronómicamente la longitud de gigante y a partir de ese dato de longitud construir pues obtener las coordenadas de los de los sitios cercanos como Timaná como San Agustín él tiene pues toda una serie de mediciones que realizó en ese momento y que fueron la base para elaborar este mapa con esto se demostraba que pues los neogranadinos los americanos también eran gente civilizada que podía estudiar y administrar el territorio que habitaban recuerden que habían había pues controversias había un debate en Europa había pues intelectuales que que mostraban la naturaleza y el hombre americano como inferiores entonces en esta época comienza a a materializarse ese gran objetivo ese gran proyecto que que pues caracteriza la obra de Caldas que es la de elaborar una carta de la nueva Granada un mapa del nuevo reino de Granada y y pues eso sería lo que lo que perseguiría a lo largo de su vida entonces aquí tenemos un mapa de del río Magdalena y y sus observaciones en en ese periodo también pues se utiliza los instrumentos que que tenía a su disposición como este que se conserva hoy en día en la casa del Museo Mosquera en Popayán para determinar por ejemplo la longitud de Popayán mediante la observación de los satélites de Júpiter que era un método que que un método que él adoptó en muchas ocasiones lo mismo pues para el trazado de cartografía se necesita conocer las altitudes y pues él elabora pues él trabaja un método para determinar la altura de las montañas mediante la temperatura de ebullición del agua aquí pues tenemos una estampilla emitida en 1958 que muestra pues hace alusión a los trabajos de Caldas en cuanto a la la isometría los trabajos de la temperatura de ebullición del agua y de la la altitud sobre el nivel del mar sobre eso pues elaboró una memoria que se publicó después de su muerte en Francia comienza entonces posteriormente la comunicación con José Celestino Mutis y su agregación a la expedición botánica entre 1801 y 1802 sus sus allegados habían se habían encargado de de hacerle conocer a a Mutis sus trabajos pues la primera versión del estado de la geografía del virreinato de Santa Fe su mapa de Timaná y los trabajos que había hecho hasta el momento y pues Mutis empieza a tomarlo en consideración para vincularlo en las actividades de la expedición recordemos que Mutis era el botánico y astrónomo del rey en Nueva Granada entonces a Mutis le interesaba hacer mucho esto porque pues él diversificar las actividades de la expedición él había recibido algunas críticas porque pues se había afirmado que tenía un carácter excesivamente botánico y pictórico sin relación alguna con las fuerzas productivas del reino y sin preocuparse por la formación científica de la élite criolla entonces Mutis decide construir el observatorio astronómico y agregar a personas más como Jorge Tadeo Lozano en la sección de zoología Enrique Umaña Barragán en mineralogía y pues Caldas empieza también a ser tomado en consideración por Mutis que también por esa época conoce el artículo que publicó en el Correo Curioso sobre la altura de Guadalupe y todo esto confluye para que Caldas entre en el radar de la expedición entonces ya en 1802 Mutis lo incorporó como individuo meritorio es decir bajo su protección y responsabilidad sin nombramiento oficial desde España y es en 1802 cuando se tiene la oportunidad de conocer en Quito al varón Alexander von Humbold y a Yme Bonplan que era el botánico francés que lo acompañaba aquí vemos una lensografía que tenemos en la Casa Museo que representa una representación artística de lo que pudo ser una sesión de trabajo de los tres en Quito en la hacienda del Marqués de Selva Alegre el mismo Caldas pues reconocía la importancia de de las de los conocimientos y de de las labores que realizó junto a junto a Mutis perdón en este caso junto a Humbold y Bonplan lo han puesto en estado de manejarse por sí mismo y hacer algo de provecho así lo reconocía Humbold también reconocía la la importancia de los trabajos de Caldas y tomó pues las mediciones hechas de la parte del río Magdalena que él no había alcanzado a a recorrer recordemos que Humbold recorrió el Magdalena hasta Onda y y luego tomó el camino del Quindío él no no recorrió el valle alto del Magdalena esto sí lo había hecho Caldas y pues entonces es así como los datos de tomados en la jurisdicción de Timaná y del río Magdalena de Caldas pues llegan hasta Europa y son publicados este es el el mapa completo del Magdalena que que publicó Humbold en 1814 y con el recuadro haciendo la 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 claridad en el recuadro de abajo que esta fue la la zona cartografiada por por Caldas es en este momento donde pues Caldas se eh aprende a ser un un explorador a no seguir el el camino común y trillado y eh pues asume un una nueva postura ante sus trabajos previos se da cuenta de la importancia que tiene y de que pues eh puede seguir adelante y hacer grandes aportes la cartografía vertical elaborada por Humboldt por ejemplo como en esta pieza de la la nivelación barométrica de de Cartagena Santa Santa Fe eh junto con con la cartografía de la expedición geodésica nos dan pues eh eh los elementos para para reconocer el origen de de estas de estas representaciones eh cartográficas de Caldas que que tienen el espacio de una forma vertical de aquí es donde surgen las influencias de la expedición geodésica y las influencias de Humboldt entonces él empieza a hacer nivelaciones eh de de los de los territorios recorridos como por ejemplo esta eh donde coloca pues en su determinada altitud varias especies de plantas lo que se empieza a conocer después como la geografía de las plantas que Humboldt publica pues trabajos en Europa y Caldas también trabajó pues ese ese pues esas esas temáticas acá durante sus viajes aquí vemos pues una una representación un mapa de la del volcán de Inbaura cerca de Ibarra la nivelación barométrica de las quinas que hacen en por su viaje a Aloja y a general general a la provincia de de Quito también representa pues el área de la una de las especies de Quina y Loja vemos entonces como esta cartografía vertical empieza a aplicarse en Nueva Granada Caldas es responsable de empezar a aplicarla de manera sistemática pues inspirados en todos esos trabajos sobre las plantas en la Casa Museo pues tenemos murales que vemos acá en el patio principal el mural que representa nuestros pisos térmicos con algunas de sus plantas características pero muchos de estos lugares recorridos por Caldas durante sus trabajos en 1805 regresa a Santa Fe ya a vincularse de lleno en las actividades cotidianas de la expedición y pues en el en esa época pues ya contaba con un material cartográfico importante un material geográfico para formar una carta o un mapa lo mismo para hacer una carta botánica una carta zoológica y pues los los famosos perfiles de los ángeles a ver de igual manera pues vemos que aquí hay toda una práctica de una geografía de puño civil no este no es una geografía y una cartografía hecha por por los ingenieros del rey sino por un civil neogranadino que aprende de manera autodidacta su oficio y también con todo lo lo que ha aprendido al lado de humboldt y luego con el con el ingreso a la expedición y a todo su su logística sus instrumentos a su biblioteca él logra pues continuar con con este proyecto que él se había trazado de de elaborar la cartografía a la nueva granada y es en ese mismo proceso que que crea pues el semanario del nuevo reino de granada que es una publicación periódica que aparece en 1808 y a través de la cual hace una importante promoción de la de la geografía civil porque digamos personas no solamente como él que publica artículos como el estado de la geografía sino José Manuel Restrepo Joaquín Camacho José María Salazar entre otros comparten información geográfica de la nueva granada que es publicada y expuesta a la vista de de los lectores de una de una comunidad más amplia entonces vemos la labor tan importante que tuvo el semanario que fue de llamar a la acción a los neogranadinos para interesarse por su geografía e incluso pues contribuir a su perfeccionamiento es una de las posturas más importantes de esa geografía civil que él promueve cuando se reorganiza la expedición botánica a la muerte de Mutis él presenta una serie de proyectos al Virrey Amar y Borbón que incluía el ordenamiento de toda la serie de mediciones astronómicas que él había hecho la geografía de las plantas la geografía de también la geografía zoológica él propone varios mapas y proyectos similares para el Virrey de igual manera para los suscriptores del semanario se ofreció la elaboración aquí tenemos de los perfiles de los Andes que como se pueden dar cuenta hay dos tipos diferentes acá en pantalla de la misma región que está en la parte derecha pues tiene las mediciones y como el armazón que le dan forma que es el material trabajado por Caldas y con base en ese material Mutis había puesto a su disposición a los artistas de la expedición para que hicieran estas láminas pues visualmente más sofisticadas más elegantes por decirlo de alguna manera y esto es algo muy importante porque los el semanario le ofrece a los suscriptores tener acceso a mapas dibujados en este momento no hay en Nueva Granada imprentas ni expertos grabadores ni impresores que permitan que exista un negocio de impresión de mapas de impresión y circulación de mapas entonces esta es una alternativa muy interesante que le brindaba Caldas y pues su círculo del semanario para que se pudiera acceder a mapas dibujados a mano pues la muerte de Mutti suspendió estos trabajos y muy posiblemente estos encargos no alcanzaron a llegar a su destino y tenemos pues la imagen del trazado general de los perfiles de los Andes en nuestra sala de la cartografía Caldas pues comprendió también que con con la crisis política que vivió España a partir de 1808 con la la invasión de Napoleón y la el apresamiento del rey que pues el observatorio podía cobrar importancia militar y es entonces cuando le solicita al virrey tener acceso a la mapoteca del rey que era la colección de mapas que había acumulado pues el el real cuerpo de ingenieros en Nueva Granada y pues otros mapas elaborados por por disposición de la administración colonial la suscripción a los a las efemérides del observatorio de la isla de León y recursos para explorar el los Andes del Quindío que era lo que le faltaba para completar sus perfiles de los Andes él pues no estaba de acuerdo con el secretismo de la de esta geografía militar que por disposiciones de la corona no estaba en disposición de divulgar la información sobre sus posesiones a menos de que mediara pues una autorización del Consejo de Indias él en su lugar pues proponía una geografía definida como labor colectiva de aprendizaje y de construcción de conocimiento al alcance de los ciudadanos por ejemplo en los almanaques para 1811 y 1812 y en el mismo semanario él está promoviendo permanentemente que los ciudadanos deben conocer su territorio deben conocer la geografía y ayudar a mejorarla con sus propios mediciones y él pues se encarga de enseñar algunos aspectos esenciales de la observación astronómica que se pueden aplicar a la cartografía como la observación de los eclipses de luna y de los eclipses de sol y los satélites de júpiter todas estas cosas bueno pues a partir de 1811 debido a la transformación política del reino pues él se ve inmerso en una serie de dinámicas que lo llevan a participar en la en el ejército patriota pues él fue vinculado en mayo de 1811 al cuerpo de ingenieros cosmógrafos del estado de Cundinamarca debido pues a su que en su condición de naturalista y de profesor de matemáticas del rosario pues la cátedra en la que había reemplazado a Muti desde 1809 él pues tenía una habilidad en el manejo de instrumentos de medición y observación y pues también su cercanía con los nuevos dirigentes que fue importante para ese nombramiento ya que pues él había él había permitido el uso de las instalaciones del observatorio para planear todo lo relacionado con el proceso del 20 de julio también había recibido del estado de Cundinamarca el encargo de hacer observaciones astronómicas y meteorológicas levantar planos y seguir dando lecciones de matemáticas en el colegio del Rosario y ya pues entonces el levantamiento de un atlas de la nueva granada con el apoyo de los artistas de la expedición botánica entonces en ese momento empieza a formarse en todos los aspectos de la ingeniería militar ¿cómo se formó? en la exposición se mostró que no solamente tuvo acceso a la mapoteca de la nueva granada que fue trasladada al observatorio que era su centro de actividades sino también tuvo acceso a libros o tratados de fortificación como por ejemplo la ciencia de los ingenieros de Bernard Pórez de Bélidor o los comentarios de las memorias de Montecúpuli de Lancelot Tupin de Crissé que luego pertenecieron a su biblioteca también en este periodo tuvo contacto con oficiales europeos que fueron afines a la causa de la independencia como el Euterio Cebollino como Serviés y como José Ramón de Leyva que de hecho pues dirigió una academia militar por un tiempo en Santa Fe pues en este marco de ideas pues sus labores como ingenieros son más destacadas en Antioquia donde llega en 1813 y su presidente Juan del Corral lo apoya para la construcción de un sistema de fortificaciones un sistema defensivo en Bufú Lacana Arquía y Velázquez que protegían el camino de Zupía digamos que comunicaba al Popayán con Antioquia ante un eventual ataque de los realistas que habían llegado a Popayán entonces Caldas en ese momento es nombrado coronel y ingeniero general del ejército en Antioquia previamente pues en los ingenieros cosmógrafos había tenido el grado de capitán y con el Congreso de las Provincias Unidas de Teniente Coronel aquí es ascendido al coronel realiza pues toda una serie de cartografías para la defensa de Antioquia aquí pues nosotros proponíamos una en la exposición una estructura de lectura del complejo defensivo de Bufú aquí podemos ver una vista a vuelo de pájaro donde están los elementos constitutivos del sistema defensivo y aquí pues podemos ver que en el en la vista amplia se puede él después se trazó en una escala más pequeña pues los diferentes componentes de este sistema defensivo que son pues aquí un poco más grandes los podemos ver el complejo principal de Bufú el Rebellín o el Teminxágono que son están dispuestos estratégicamente a lo largo del camino de su piel además de esto pues él también había tenido la oportunidad de hacer fortificación de campaña en Tunja durante el conflicto con Nariño también en el 1815 hace planes de defensa para la zona del Nare y la angostura de Carare para la defensa de Cúcuta y Pamplona y también en el techo se realiza varios trabajos de fortificación lo plasmamos en nuestra casa en una sala dedicada a su labor como ingeniero militar la que vemos acá pues donde hay maquetas donde están los modelos que él de las máquinas que él desarrolló para la fabricación de pólvora de fusiles y pues las fortificaciones obviamente como ingeniero pues también tuvo la posibilidad de crear el curso militar o la la academia de ingenieros del del ejército de Antioquia que es considerada la precursora de la de la escuela de ingenieros militares a la cual pues pertenece nuestra casa museo también se le asignó la dirección de una maestranza de artillería en Río Negro para fabricar municiones y cañones la producción bueno de la pólvora en Medellín la apertura de un camino al Chocó la preparación de máquinas para acuñación y la puesta en funcionamiento del taladro de cutiles en el plan de estudios de la academia es muy importante tener él siempre tenía en cuenta el el conocimiento geográfico uno de los de las materias que que incluía el currículo era la geografía militar que de acuerdo pues al al discurso de apertura de la de la academia pues consistía en el diseño grabado signos de convención golpe de ojo planos y cartas militares de todo género era muy importante no sólo en ese momento por la coyuntura de la guerra de independencia sino pues a futuro para el el sostenimiento y consolidación de una nueva nación que era el proceso en el que estaban inmersos todos ellos finalmente pues está el trabajo cartográfico hecho en 1815 a finales de 1815 cuando él regresa pues viaja de Antioquia a Santa Fe por disposición del gobierno general de las provincias unidas y él tiene la misión de crear una escuela militar pues que tuviera características como las que había logrado poner en funcionamiento en Antioquia por la iniciativa que había tenido Juan del Corral pero pues a un nivel ya de del reino de toda la nueva Granada se toma pues la elaboración del mapa general que había iniciado en 1811 con la ayuda de los artistas de la expedición y pues se alcanzan a producir las láminas de la costa Caribe que son las que debemos sacar en la sala de nuestra sala de la cartografía que pues están basadas en el mapa coreográfico del nuevo reino de Granada que elaboró en 1808 el ingeniero militar español Vicente Talledo y Rivera que pues era había tenido acceso a esa pieza a través de la mapoteca del reino que fue trasladada como lo veíamos hace un momento al observatorio astronómico entonces con el acceso de Caldas a este mapa el mapa de Talledo a partir de 1811 la dirigencia neogranadina se benefició a los mejores logros de la geografía civil que había logrado pues que había obtenido Caldas en sus trabajos en el sur del virreinato y la cartografía y la geografía militar representada por los trabajos adelantados por Talledo especialmente las provincias del norte la unión pues de estos conocimientos habría derivado en el mejor mapa de la nueva Granada hasta entonces elaborado sin embargo pues las fracturas causadas por la guerra impidieron este este logro finalmente pues esta era como el panorama que queríamos mostrar de esa esa confluencia entre la geografía civil y luego la geografía militar practicada por Caldas que fue uno de sus grandes aportes a la al proceso de independencia y pues cuyos logros aún hoy en día siguen siendo objeto de investigación no solamente en nuestra casa museo sino pues en muchos ámbitos académicos como lo hablábamos al inicio de la de nuestra presentación entonces pues queríamos terminar con con este con con esta idea con esta sugerencia de seguir pues abondando en en estas temáticas de seguir profundizando en estas temáticas sobre la labor de Caldas como geógrafo civil y también pues la importancia que tuvo esta todo este conocimiento acopiado durante tantos años en su labor como ingeniero militar que pues fue fundamental en también en su momento para pues seguir conversando sobre todos estos temas y seguir profundizando sobre el patrimonio histórico de este periodo de nuestro de nuestro país podemos visitar la Casa Museo Caldas estamos en diagonal al Palacio de Nariño la carrera octava con calle séptima pueden visitarnos también en la página institucional de la Escuela de Ingenieros Militares nuestros correos electrónicos nuestras redes sociales con control de aforo en este momento estamos atendiendo presencialmente a nuestros visitantes también a través de nuestros canales virtuales los invitamos muy cordialmente a que nos visiten y se pongan en contacto con nosotros les agradezco mucho por el tiempo que se nos ha brindado el día de hoy y pues le le doy paso al coronel Bahamor pues con el resto de la programación para el día de hoy muchas gracias de la de la de la de la